Como siempre, como cada lunes cuando nos visita. Un placer. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a otros temas ahora, ¿no? Buenos días. ¿Cómo estás, Silvana? Volvió el invierno, ¿no? Sí, estás... Ah, pero está lindo, está lindo, está lindo. Yo estoy contenta. El otro día me mandaron algo divertido que decía, este... ¿Qué tal? La primavera no existe, son los padres. Porque en realidad, en realidad, no sé qué ha pasado, ¿no? No sé, no sé, porque además había expectativas que después del 15 de enero si viniera un calor ya de verano, pero por el momento no ha ocurrido. Bueno, menos mal que el 15 de enero se venga un calor. Sí, el 15 de enero tendría que venir el calor. El 15 de enero yo lo espero. El otro día laqué diciendo que el fin de semana era marzo, imagínate. Si el 14 de enero no hay calor, me rasgo para otro país. No, que el 15 de octubre, me acuerdo, patente, se dijo que a partir del 15 de octubre iba a venir el verano. Bueno, el fin de semana... No quería calentarte, te dijo patente. Te dijo patente. Todavía no llegó. Bueno, vamos a hablar de el amor. Vamos a entrar en el amor. ¿Tienes Tinder? No, no. Ah, está. No, yo tampoco. Bueno, nunca des agua, no de beber, no se debe decir jamás. Pero no, 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 no tengo. Hablé, explicó, la gente que se trata de una aplicación que sirve una red para conocer personas, para conseguir pareja eventual. Citas. Bueno, es que ese es el tema de Silvana, ¿no? Ya lo vas a contar un poquito, que tiene que ver con el encuentro, ¿no? El encuentro del otro. No, en realidad es interesante porque yo venía pensando igual. Siempre existieron formas distintas, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes son mucho más jóvenes, pero me acuerdo hace años había en un diario una parte... Como la Alianza para el Amor. Muy bien. ¿De qué estamos a hablar? Discúlpeme, no es de mi época. Y el baile de solos y solas. Bueno, exacto. El baile de solos y solas. La luz avisa, página del diario. Claro, claro. Alianza para el Amor. No, hombre, Alianza para el Amor. Los programas de radio que hacían las cenas para solteros. Pará, ¿alguna vez fuiste al baile de solos y solas? Pero muy bien, mirá, me había olvidado de eso. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? No, y uno escribía y decía, por ejemplo, se ponía un seudónimo, podía ser el librano amable. Claro. Entonces decía, busco señora con fines serios entre tal y talidad. Después eso, le vino en programas de televisión. Claro. Con mensajes de chat. Bueno, y Maricioli. Todo esto concluye. Bueno, pero ¿qué pasa? Es la búsqueda del impuesto. Tinder no va a acabar con Maricioli. Mirá cómo se envalentó. Bueno, vamos a analizar un poquito entonces. En realidad, en ese tipo de cosas que tú estás comentando, Cristian, había un tercero que oficiaba ahí como de cierta distancia entre quienes se vinculaban. Acá la aplicación es como invisible y hay un encuentro o una búsqueda mucho más directa, ¿no? Una mujer que mira una foto de un hombre, un perfil y un hombre que mira y bueno, ahí se encuentra. Con lo de Maricioli y todo esto, había alguien que decía, bueno, esta es para fulano o alianza para el amor. También había una... Claro, estaba como... Y además, la parte física pasaba un segundo plano en aquella época porque eran más las virtudes, ¿no? Exactamente. Que buscabas en el otro. Ahora es más, te guías por una foto. De la descripción. Sí, que a veces parecería que también uno puede poner una foto que no es la... ¿No? Bueno. Siempre hay, bueno. Pero pasa que es una nueva forma de vincularse. Me parece que pasa por ahí. ¿Se murió la cita ciegas? Este... Ya no deja de ser la cita ciega. Yo creo que hay algunas cosas... No, porque le ve la cara al otro. ¿Y si no es la foto? Ay, ¿ustedes se animaron alguna vez a una cita ciega? Jamás. Jamás. ¿Sí? El ocho. Sí, se fue, se fue corriendo. Se fue el traidor. Hay que ser valiente. Yo tengo que contestar, no, porque vengo acá como psicóloga. No, no, no. No, yo, bueno, sí. ¿Tuviste cita ciega vos? ¿Alguna cita ciega? Sí. Bueno, alguna vez he tenido. No me ha ido bien. Pero citas hacía como antes, ¿no? Claro. No, no. Las citas hacía... ¿Lo buqueabas o lo facebookiabas? No, las citas hacía eran, bueno, tengo a alguien para presentarte y no sabías quién era. Y tipo, macanudo. Te tocaban un timbre y bueno, veías a alguien que la referencia era un amigo o una amiga en común, ¿no? No era que era de la nada. Es simpaticísima. Sí. Claro, cuando te decían eso era complicado. ¿Sabes que antes también recuerdan que para salir te tenían que invitar, señores? O sea, para ir a la fiesta. Es un cambio de roles. Ibas en pareja. Por eso, pero ahí está el tema. Ha cambiado todo. Lo interesante de todo esto es poder reflexionar acá juntos qué pasa con el rol del hombre conquistador, esta cuestión que había más de una actitud. Hoy está bravo el entorno. No, porque se ve que es un tema que alborota. Sí, perdoná la interrupción. Llegó alguien que levantó la mano y dijo, yo estoy con la cita ciega. Ah, sí. Ya mismo me trófano de mano. El 8. ¿Quiere contarlo? Necesitaba que te quede contarlo. No quiere contarlo. Y no quiere contarlo. Mirá, Matías, te hacemos un blur. Te hacemos un blur y no se trota la cara. Mirá, pará, te deformamos la voz. Te hacemos un blur. Dale. ¿Cómo fue tu cita ciega? Yo conocí a mi esposa actual. ¡Pá! Muy bien. Bien, vamos a regalarle una consulta a la opulista. ¿Cómo hiciste para que no rajara? No, ¿cómo fue? O sea, ¿no tenían ninguna pista de uno y de otro? Supuestamente ella sí, porque veía a Wendy Uruguay y me vio una vez o dos. Mentira. Mentira. Mirá cómo rinde el programa. ¿Cómo dar para tele? Pará un poquito. Y hubo en el encuentro tipo un código de me vas a reconocer porque llevo puesto tal cosa, tal otra. No, en realidad vi a alguien y me dirigía hacia esa persona. Ay, Dios mío. Y después ella me vio y dije, ah, no, no era ella. Entonces, pará, pará. ¿Cómo llegaste a citarse? ¿Cómo llegaste a la cita? No, primero SMS charlando antes y después. ¿Pero quién te pasaba el teléfono? Sí, sí, un compañero de acá me pasó el teléfono de él. Acá hay varios que le meten la mano y dicen, yo no fui. Hacerte gancho, como una vieja expresión. Gracias por tu testimonio. ¿Cómo es usted? Podemos decir que fue una experiencia, una cita fructífera. Totalmente. Gracias, Sardegna. Él le dijo, me vas a reconocer por mis pantalones color ladrillo, dijo. Y ahí metió, devuelve los pantalones. Bueno, y ahí... Y ahora la cosa cambió, ya no es así. No, la cosa cambió. Esto es, me parece, sintomático de cómo está funcionando el tema de los encuentros, ¿no? Me parece que hay una actitud mucho más equitativa entre mujeres y hombres. Las mujeres que desde hace bastante tiempo ya están teniendo una vida más activa a nivel de lo que es su participación social, a nivel profesional, de trabajo, también encontró que puede expresar otras cosas como su deseo de conocer a alguien sin sentir que tiene que esperar pasivamente a que sea un hombre que se le acerque. Claro, va a la usuaria y le da, me gusta, me interesa. Pero no solo en eso, yo que trabajo hace muchos años escuchando gente y tengo pacientes hombres, pacientes mujeres, los hombres muchas veces están impresionados ellos del avance y de la espontaneidad con que la mujer propone su interés por conocer o directamente su interés por tener un intercambio sexual o... Me parece que hay un... Hay un... Pero es así. Es así. Entonces también toda esta movida que no está ni bien ni mal, porque en tanto que sucede y acá no venimos a plantear... No, está bárbara, está bárbara. Bueno, yo creo que juicios de valor es difícil de hacer sobre cosas que pasan... ¿Tú pensás que sí? Yo estoy muy a favor. A ver, ¿cuál es tu opinión? No, 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 y tan sencillo... ¿De qué estás a favor? No entendí. Es que cualquier ser humano independiente de su género pueda expresar este deseo e interés. Ah, eso sí. Que es cierto cortejo y cierto protocolo, me parece que... Sí, que todos somos libres, ¿no? De expresar exactamente. Pero vos notás también como más superficial también la forma en que buscamos los vínculos. O el interés que tengamos en esos vínculos, ¿acaso también no es más superficial? Lo que yo observo, y sin generalizar y siempre aclaramos porque va a haber gente que no se siente identificada con esto, es que más allá de que el avance o la expresión del deseo de algo está mucho más equitativo, también la mujer lo hace, la expectativa posterior generalmente es diferente. Y eso se sigue manteniendo. El hombre al principio queda como descolocado muchas veces de esta actitud femenina, pero después le interesa la idea de la cuestión por lo menos inmediata, ¿no? Y la mujer ya empieza a mirar muchas veces con otros ojos también. Entonces aparece como un gran deseo de encuentro y posteriormente muchas veces un desencuentro. No es tan fácil el encuentro. Lo que contaba recién Matías es interesante que le haya salido lo de las... Claro, porque además también mediante aplicación, ¿qué tantas fichas le podés poner a esa relación como para que perduren el tiempo? En fin, porque en realidad quienes recurren a eso lo hacen con la intención de salir, pasar un ratito. No, depende. Yo creo que tú, me parece, sí. No conozco y no... Sí, creo que hay gente... No, porque estás... Lo hacen buscando... Hay mucha gente con más prejuicios que directamente te dice, esos son lugares de levante, lo único que busca la gente ahí es salir y tener sexo rápido. Creo que cada persona debe tener razones distintas, de la misma manera que todas las personas tienen razones distintas cuando salen a tomar algo y se encuentran con alguien que les cae bien. E inclusive hay muchas veces que el encuentro puede empezar de determinada manera y también una de las dos partes puede darse cuenta de que no le interesa. Es correcto. O sea, los encuentros amorosos, sin llegar a decir amorosos en el sentido de enamoramiento, pero el encuentro entre un hombre y una mujer tiene tantos matices como historias de las personas. Ese es el tema, porque vos podés convenir que todo queda en algo casual, pero si las dos personas que coinciden en ese encuentro se enamoran... Sí, sí, yo sí, por eso. Nos olvidamos de una etafasa intermedia, que fue el telechat, ¿no? Por eso yo te lo dije. Ah, por lo que te dije. Te dije, claro. No, 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 el SMS. Yo te dije a la televisión. Sí, 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 sí. Pero hubo otra estapa antes. Hubo una línea de teléfono, un 0900 no sé cuánto, que buscabas amigos o pareja también. La gente precisa encontrarse. A ti que te gusta tanto el cine, yo vi una película que para mí es muy representativa. La viste Her, la de... creo que es de los hermanos Coen. Sí, no, no, es de Spike Jonze. De Spike Jonze. El del hombre que se enamora de la voz del dispositivo. Sí, exactamente. La vio Montecarlo Televisión hace... Bueno, es muy interesante, porque en realidad es una película sobre el amor. Para mí habla del amor. Y en realidad nunca hay una persona concreta detrás de esa aplicación o de ese sistema operativo. No, pero ocupa un vacío que tiene protagonista. Exactamente. Entonces, la forma en que cada uno se acerca al encuentro con el otro depende de dónde viene. Vos venís y bueno, se da en un momento el encuentro. Cada uno viene con sus historias, sus sufrimientos, sus experiencias de pareja, sus expectativas. O sea que ya viene el partido armado en gran parte. Y después hay que empezar a armarlo a partir del encuentro. Y estará la consigna para hoy, ¿no? Porque ahora la gente nos va a empezar a mandar y la estamos esperando. Podemos cambiarla porque igual a esta altura de la mañana está bueno ponerle un poco de alegría. Citas a ciegas, Alianzas para el Amor. ¿Han conocido a alguien a través de nuevas aplicaciones? O sea, parejas que se han formado a través de aplicaciones. Ahí está. Pero además sería tonto no aprovechar las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos para conocer gente. Pero además hay que ser real, realista. Me parece que hay personas con mayores dificultades para vincularse socialmente o que no tienen la posibilidad de conocer gente. O por un tema de edad, que no tenés ganas de estar frecuentando la noche. Polichando, polichando. Pero hablando de esto de la edad, lo que sí es real es que hay como un... La mayoría de la gente que consulta, que se involucra con aplicaciones de ese tipo, es gente grande. Para los jóvenes es bastante más fácil que se dé el encuentro. Claro, porque salen. Exactamente. Y Facebook, y patatín, patatín. Entonces también para algunas personas es la salida. Lo que sí me parece importante, y que no sé si nos da el tiempo para hablarlo hoy, es cómo todo esto se refleja o da cuenta de un cambio de posicionamiento de los hombres, sobre todo. Que también lo hemos hablado en relación a cómo la paternidad ha cambiado, cómo los hombres tienen una actitud mucho más maternal, por decirlo de algún modo, en la relación con sus hijos. Esto de saber mucho más de lo cotidiano de sus hijos. Cómo a los hombres muchas veces el irse de su hogar los mueve terriblemente por no seguir conviviendo con sus hijos, sino estar en ese contacto. O sea, los hombres de hoy ya no son los hombres de antes. Igual hay otra cosa que a mí me parece que es oportuno remarcarla. El conocer a alguien mediante una aplicación, un Facebook, lo que sea hoy en día, no hace que ya de inmediato sepas todo de esa persona. Me parece que... Te lleva, puedes estar años con alguien. Voy a esto, voy a esto. ¿A qué? Ah, no, sí, salimos dos veces, si es divino que tú. Más allá del Tinder o lo que sea, lo que sea, tenés que darte tu tiempo. Tenés que darte tu tiempo como para conocer y que las cosas se vayan dando, sí, de forma más natural y en base al conocimiento de la otra persona. Hay un punto interesante que plantea Fe, que me parece que eso es lo novedoso, ¿no? No que se me cae todo. Es que ahora tenés una previa tecnológica que genera unas expectativas que después tenés que sostener. Y te hace creer que conocés a la otra persona por un perfil, por un par de chats y eso. Y en definitiva no lo estás conociendo. Y hay un tema que uno en redes o en la aplicación o antes en la etapa de pistolar asume una identidad. Es la que quiere mostrar. Bueno, pero eso también pasa en el encuentro. Pero tenés que dar tiempo. A tal punto recordarán que hay una película que en realidad es una remake de una vieja comedia de los años 40, que tienes un email de dos personas que se odian en el plano real y se aman epistolarmente o a través del correo electrónico. Ese tema es tan interesante porque en realidad también pasa que cada relación de pareja nos mueve cosas distintas y somos distintas personas en un nivel en cada vínculo. Hay gente que de repente tiene una experiencia o se acuerda de alguien de una manera totalmente diferente a lo que una pareja actual lo conoce. O sea, es un tema bastante complejo. Pero esto me parece que ha creado un escenario nuevo. Por eso es interesante hablarlo. No, y sobre todo te amplía el espectro, ¿no? Porque quizás uno también siempre se mueve en un mismo círculo de gente. Sí, te hay mucho miedo igual, ¿eh? A quien le estás dando me gusta. No, porque me está llegando un mensaje de un amigo que te quiere invitar a salir. Un amigo mío. Pero yo... Pero tiene que ser frente a las cámaras. Cita ciega. No podés esperar. Cita ciega de ciega, ¿no? No, porque me preguntó. Mucha le dio la señora. Bueno, muchas gracias. Me pregunta... Estás en par... Bueno, yo después de... Después, durante la tanda yo te... Son tremendos, ¿eh? Tengo la foto acá. No, lo interesante es que por lo menos tu amigo debe ser alguien que mantiene todavía el tema de la conquista así unilateral. ¿Estás enudo? ¿Qué? No. ¡Epa! No mire, no mire. Quiere gancho, quiere gancho. Quiere gancho, quiere gancho, quiere gancho, quiere gancho.